muy buenas a todos bienvenidos a mi canal soy es creo yo y hoy estamos aquí para ver la clase de habitos y la mp7 que 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 arrasa esta mp7 no hace ratatatata no hace y revienta o sea bueno la revienta él porque a mí no me revienta mucho pero a él pues pues por lo menos no sé si la verdad o 36 mil kills que lleva en el guardón y 45 de cadea y 839 wings que actualmente lleva que cuando veáis el vídeo lo mismo tiene el doble de todo me entendéis porque el acero y nada os dejo con el vídeo espero que os guste como ya sabéis estoy haciendo las clases con los mejores de españa en kills en wins un poco de todo no un poco de todo vale entonces pues espero que os guste deis un buen like suscribirse al canal y cuando queráis verme en directo a mí con estas clases que voy probando pues pasáis por tweets así que adelante y os dejo con el vídeo está abajo debajo de la escalera tiene que faltar otro porque me pican los pelos de la nariz tío me voy a tener que comprar una máquina para cortarlo comprate lo que te salga ah mira tengo caja de placas eh la tiro tenemos gente de piscina eh mira los han tirado ahora mismo uno fuera uno fuera atrás 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 uno por atrás ha batido muerto hay dos pibes allí eh hay dos más por aquí abatido ese el otro está al fondo a la derecha si no se ha ido ya se ha movido se ha movido pues ese está abatido ahí pues voy entrando lo he visto aquí abatido si lo he visto yo también eso que no tiene autores abatido compañero y el otro dónde estará eh tiene que estar por abajo abajo yo estoy no me encontré con nadie pues cuidado porque me cago en con el arma apoyada se tira para abajo todo el vueltón que yo di para pescarlo y tú lo matas ahí tranquilito que cosa que quieres que quieres caja compro caja está cayendo uno enfrente ahí hay uno chapa roto ahí se escapa tío me han disparado los de la torre se montan en el helicóptero oye oye en la torre tío en la torre debajo en la torre debajo y arriba dos veces al helicóptero le pegué o sea dos chapas le quitar del helicóptero me están pegando el helicóptero desde abajo en la torre había uno eh si aquí abajo hay uno en la torre yo me bajaría a comprar algo en la tienda y tiraría para adelante ha caído uno arriba de la torre ahí lo veo ahí lo veo o no 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 se yo eh roto uno arriba de la torre abatido escribió camión abajo me disparan desde abajo mira aquí hay dos tipos uno abatido abajo uno roto atrás del camión vamos a por estos que están aquí atrás y le quedaba un tiro ahora porque le he roto todo ha caído encima de la torre que casi lo mato un abatido en la torre me ha abatido me ha abatido abatido a la izquierda voy ostia espera 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 te da? no 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 lo se da igual se hemos tirado ataque no me ha dado la kill eh no 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 lo ha dado otro abatido voy a tirar roto ataque ya no tengo más ahí pero se reanimará rápido ya no le da no le da ahí no en entra tenemos que irnos de nuevo el camión tenemos que irnos de ahí porque tienen la posición ahí acordaros de que yo estoy debajo ah otro abatido tío tengo poqu... eh eh aquí hay uno abatido abatido buenísima tenemos una aquí arriba eh veo movimiento que por eso he dicho yo de limpiar detrás tío porque esto yo sabía que... si si tenemos que limpiar miralo lo veo hay dos son tres joder son tres tío que va que va esto ambos lo tenemos pues debajo del puente o... jodido eh es que tenemos a la izquierda nos estamos separando te confirmó la baja esa no 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 yo estoy viendo ahí para ese lado tenemos otro equipo arriba a la derecha uno roto abajo derecha ha tocado abatido abatido derecha no tío no se abata no por favor rotisimo el de arriba ostia me tiro a mi esta arriba de ustedes vale y el otro no se olviden del hombre que le salvo el culo le revivo yo cúbreme si si estoy en ayuda de todo te da equipo no no? no vale ya te tengo había uno arriba ahí a la derecha eh ahí está me dispara me dispara no lo veo no lo veo no lo veo tiene... me he liberado de milagro yo estoy jodido aquí está por aquí detrás de esa piedra a la derecha se ha ido roto buenisima tío a ver que tenía este loot por favor dame algo hoy viene el gas mierda 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 yo no tengo placas tengo una abajo 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 tengo una placa yo hay dos derecha tocado sin placa derecha lo vi ahí en el muro tengo... necesito placas eh estoy atascado toma la caja el gas está en camino roto ese joder tío y el de la izquierda el de la derecha está tocadísimo nos tenemos que mover vale se los mueven ellos también lo veo aquí abatido bueno buenísimo no perder la altura eh bueno esto confirmada ahí hay un camión si el que estaba hace rato caminando por ahí se montan en el camión más adelante uy aquí hay un camión también eh vamos a limpiar esto de aquí izquierda se baja el del camión se bajan los del camión por aquí se me tiró ahí en la casita lo veo lo veo lo veo lo veo lo veo lo veo esto está sin lootear en naranja en naranja mierda se me ha salido el arma uno roto mierda y mi arma tío le falta una bala roto ahí no está roto ese eh estoy estoy con el otro con el que tienes aquí a la derecha ahí hay uno abatido abatido en la izquierda otro este está reviviendo aquí eh nada no os preocupéis estoy pulsando abatido otro se va por aquí el otro se va por aquí el otro se va a abrir la zona cuidao cuidado hiru tío se ha cogido el camión te apoyos tío te apoyos hay dos abatidos eh buenísima quedan dos queda uno nada más perdón en el camión está ah ah detrás ¿Cómo yo? ¿Detrás o levantas y detrás? Arriba ¡Oh, qué buena tú! ¡Qué tiraco! ¡Qué tiraco tío! ¡Win! ¡Por fin!